Capturan a alias Cavi, quien extorsionaba a comerciantes de la región del Departamento del Meta en el municipio de Granada. Tropas del GAULA Ariari de la Séptima Brigada, en coordinación con el GAULA de la Policía Meta, lograron la captura de este hombre de 27 años de edad en flagrancia por delito de extorsión. El capturado fue sorprendido cuando cobraba la extorsión de 5 millones de pesos a un comerciante de la región. El sujeto era el encargado de seleccionar sus víctimas potenciales para realizar el dicho cobro habitualmente a los comerciantes del sector de comunicaciones. Como puntos de teléfonos y técnicos de reparación. Alias Cavi fue puesto a disposición de las autoridades competentes seccional Granada Meta y le fue dictada la medida intramural.